Salud, salud mi amor, salud, salud, sirvete lleno, arriba los cerveceros, José Montilla, salud hermano, salud, arriba la manchita cervecera, la manchita más aneño de la noche, arriba la gente de cervecera, la gente de San Miguel, la gente de Cutero, Ochota, Guadalajó, muchas gracias, Arriba la manchita cervecera, saltando, 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 sí, sí, este es el cervecero. Cervecita licorio amargo, que estoy bebiendo, porque a lo hombre que tanto quise, se amanecha, Alejandro, tanto le quise, tanto le amaba, ese es mi quien, ese es mi quien. Amar, amorcito, amor mío, yo te quejero, yo también te quiero mi amor, amorcito, amor mío, yo te amo, Más que mi vida, más que mis padres, yo te quiero Tú eres mi día, tú eres mi noche, tú eres todo, tú eres mi amor Cervecita, licor amargo, estoy tomando mi amor Cervecita, licor amargo, estoy tomando mi amor Cervecita, licor amargo, estoy bebiendo mi amor Porque al hombre que tanto quise llamar chacador Tanto le crece, tanto te amaba, ese es mi amor Ese es mi amor Amorcito, amor mío, yo te quiero Yo también, amor Amorcito, amor mío, yo te amo Chiquita, bonita Más que mi vida, más que mis padres, yo te quiero Tú eres mi día, tú eres mi noche, tú eres todo, tú eres mi amor Vuelve, vuelve a mi lado, si no vuelves yo moriré Tú eres mi luna, tú eres mi sol, tú se ilumina mi camino Vuelve, vuelve, vuelve a mi lado, si no vuelves yo moriré Tú eres mi luna, tú eres mi sol, tú se ilumina mi camino Vuelve, 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 vuelve a mi lado, mi amor Acá me tienes Si tú no vuelves ¿Qué pasa? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Ahí están las naves, hermanos Se enteras arriba Se enteras arriba Se enteras arriba Se enteras arriba ¡Feliz sexto aniversario! ¡Promotora! ¡Sobre Azura! ¡Se vayan a los dos! ¡Sobre añadido! ¡Sobre añadido! ¡Sobre añadido! ¡Sobre añadido! ¡Sobre añadido! Pasito, pasito, pasito Esa chiquita es bonita ¡Qué bonito! ¡Cómo huele la cintura! ¡Ahí! ¡Y esa voltecita a los solteros! ¡Esa voltecita a los solteros! ¡Y esa voltecita a los solteros! ¡Y esa voltecita a los solteros! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Qué tal ver con musicales, Juancita Ramos! ¡Potencia juvenil! ¡Y no hay más! ¡Con el maestro! ¡Johnny Villanueva! ¡Johnny Villanueva! ¡Johnny Villanueva! ¡Con ese banco! ¡José Vázquez! ¡Con esa batería! ¡Con esos timales! ¡Y cómo lo tocan! 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 ¡Avanchita cervecera! ¡Y la vuelta chiquita! ¡Su banderino! ¡Su banderino! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, chamaquito!